La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha inspeccionado los trabajos que se están llevando a cabo en los aparcamientos junto a la Casa Consistorial, un solar de piso de tierra que debido al uso continuado se encontraba bastante deteriorado. Trabajadores de dicho departamento están nivelando el terreno utilizando maquinaria pesada, además de que se está habilitando un nuevo acceso a los aparcamientos desde la avenida Pavía 19 con la eliminación de barreras arquitectónicas en el tramo de acerado.